Basta ya de hacer el vago, chicos. Ha llegado la hora de completar nuestro deber como cruzados en este lugar santo que estamos tratando de convertir a Europa Oriental. Caballeros, es la hora de terminar la campaña. Hoy hemos convertido a toda Europa Oriental al catolicismo. Chicos, es una campaña en la que ha colaborado mucha gente. Es una campaña muy divertida que hoy va a tocar despedir no sin haber reconocido lo bien que nos lo hemos pasado. Caballeros, he de indicar a Twitch que estamos jugando al Europa Universalis 4. A ver. Vale, lo tenemos. Chicos, para los que no sigáis la serie, estamos a puntito de completar esta campaña. Tenemos que obtener el logro el cruzado báltico. Para ello tenemos que tener las regiones de Rusia, Urales y Estepa del Ponto en nuestra propiedad y convertidas al catolicismo. Y eso estamos haciendo. Estamos muy cerquita de hacerlo. Estamos terminando de integrar a Lituania y tenemos que colonizar estas dos provincias y lo completaremos. Septiembre sin Faf. No es en noviembre. Vale, chicos. ¿Algo que hacer? Podríamos echar un vistazo a los comentarios de la gente de YouTube. A ver. ¡Ey, soy yo! ¡Ey! ¡Qué guapo, tío! Termina el logro y termina la serie para luego formar Alemania. Es que lo de formar Alemania, chicos, yo lo haría en otra campaña. Jodin que nos dice Un logro que podría sacarte es el de Dismarting y luego formar Doyland. ¡Ey! Es Jodin. ¿Tienes colonos? No, pero los vamos a conseguir. Vengo del episodio 7 y no sé si lo sabrás. Si embargas a tus rivales, consigues proyección de poder insultándoles despectivamente también. Además, me suena que al insultar se pueden conquistar más provincias a los rivales. Eso no lo sé. Creo que les da un casus belli, pero tienes razón con lo de embargar y insultar. Esta es mi idea de la gran final. Basizas a los mamilucos, reconquistas, cruzas y constantinopla para la cristiandad. A ver qué nos da tiempo. Pon la repetición en el tiempo en la que ellos explotan. Hombre, lo podemos ver cuando acabemos la campaña, creo. Conocemos tu secreto, Traxium. Tienes en recomendaciones un vídeo de K-Pop que has visto entero. ¿Cómo? He fallado a mis hermanos cruzados. He pecado. ¿Por qué dices que no tienes problemas para lidiar con los rebeldes y eso se ve? Pero te lo dije porque gastas mucho micromanejando los ejércitos y demasiados puntos militares. En general, su ingestión del mana me enerva mucho. Bueno. Lo siento, chicos. Pido disculpas. ¿Tienes que colonizar a tres provincias en Siberia para el logro? Me parece que no tienes que terminar las colonias y empiezalas todas llevando el colono a vueltas sin terminarlas y ya. Vale. Basta de hacer el vago, chicos. Basta de perder el tiempo. Vamos a terminar esto. Vamos a acabar con esta campaña. Vamos allá. ¿Cómo de coalición? Ah, que dejan la coalición. Poggers. ¿Y ese país en rojo? What? Hostia, los cimúridas, ya ves. Tío, te juro que no sé quién es esa pava. Bueno, ahora sí. O sea, o al menos sea que se dedica. Trax de autónomo. Vale, chicos. Necesitamos... Esto. Chicos. Colonos adicionales. El nuevo mundo tiene muchas particularidades. Siendo una de ellas el hecho de que está vacío. Nadie excepto un par de indígenas vive allí. Vamos a animar a más personas para que vayan y se instalen allí. Enseñándoles las oportunidades ilimitadas que hay en las colonas. Vamos a colonizar Tura. Vale, espera. Aquí quiero la que más colonos dé, ¿no? Esto. Sí, ya lo hemos comentado lo del retraso del Total War. Oh, wow. Tenemos menos crecimiento colonial global. Pog, 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 pog. Vale, me habéis dicho que eran tres provincias. Una, dos, tres. Sí, son tres, tío. Hostia. Hostia, no voy a poder pillar esta provincia. Igual no puedo pillar esta provincia sin tener las ideas de... Las ideas de exploración, ¿eh? F. No, no, no. Está sonando, está sonando. Eh, silencio. 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 Calla, calla, calla. Que esto me lo tumban. Calla. Fuera. Eh. Eh. Uf. Uf. Dios santo, tío. Ya estábamos muertos, ¿eh? Cambio las ideas. El próximo DLC es solo a Mali. No van a meter mecánicas para todo el juego y todo eso. Eh, no van a meter mecánicas para todo el juego Made in Italy. Van a meter, eh, Flavor, pero para Mali y para más países, ¿vale? O sea, supongo que meterán el Congo, meterán Etiopía y por ahí. Esperemos. Vale, voy a pillar aquí forzar marcha no cuesta fuerza. Es decir, la marcha forzada no cuesta poder militar. Es un poco mal redactado. Chicos, ¿qué hago? Me quito las de expansión. Sí, es Flavor Pack para África. Eso es. O sea, vamos a tener más, eh, más contenido para África. ¿Cuántas veces has estado al punto del van hoy? Vivimos al límite, chicos. ¿Qué hago? Colonizo estas dos y pillamos el explorador ese más tarde, tío. O sea, en teoría tenemos que colonizar esta provincia de aquí arriba, ¿sabes? Vale, igual esta provincia es incolonizable. No, eso es Copium, ¿no? O sea, igual esta provincia de aquí es incolonizable, tío. Se da 10 euros seguramente el Flavor Pack, tío. Van a ser 10 euros seguramente, tío. Yo apostaría bastante fuerte porque van a ser 10 euros. ¡Eh, eh, eh, eh! Se viene. Se ha venido. Se ha venido, chicos. Unir la región natal me da el logro. 50 de administrativo, diplomático y militar y menos cambio de autonomía. Vámonos. Tengo que decir vámonos en vez de let's go. Que si no en el foro me linchan. Eh, voy a hacer una universidad. Aquí. Vale, eh, entonces, chicos, tenemos 114 provincias de 117. Nos van a faltar 3 putas provincias, macho. ¿Qué hago? Me quito las ideas de exploración entonces, de expansión. O colonizo esas dos primeras mientras. Acumulamos poder diplomático. Vale, entonces, yo puedo decirle a este que se vuelva. Y vamos colonizando esta también. El país está súper bonito ahora, eh. Es cierto, tío. Está súper, súper bonito. Esto sigue un poco a nuestro poder. La extensión de nuestro poder. Te falta el de Alemania. Ya, tío. Eh, gracias, Lipe. Me falta el de Alemania, tío. Me falta sacar el logro de Alemania. Ya ves. Hay logros muy sencillitos que me faltan de sacar, eh. Se lo tengo que sacar también. De hecho, esta partida sería incluso viable hacerlo. En lo que nos queda. Pero la veo un poco calentada, sinceramente. El de Italia. El de Italia. Puede que me falte el logro de Italia. ¿No habrá guerra contra el infiel otomano? Podemos hacerla. Mientras tanto. A ver, el tema es que tengo que explorar esta provincia de aquí, chicos. Ese es el tema. No sé. Tengo que pillar ideas de... Tenemos que pillar ideas de... Ideas diplomáticas, entonces. Ideas de exploración. ¿En qué consiste el logro que estás buscando? Tenemos que tener 117 provincias que sean núcleo nuestras y convertirlas al catolicismo. Y lo tenemos casi. Voy a poner aquí a este tío. Un 533. Mira, tenemos ya casi. Nos faltan estas tres solo. Quítate otra idea que no necesites y pones la que quieras. Bien pensado, tío. Bien pensado. Nos quitamos las divinas. Pero es que nadie pasa de esta esquina. A ver, una que me dé poder diplomático. Me quito las diplomáticas. Esta me va a dar poder diplomático. Vale, pillamos aquí exploración. Y pillamos la búsqueda del nuevo mundo. Y sacamos aquí a un señor conquistador. Lo tenemos. ¿Qué es esto? Política gratis disponible. Ah, que se me ha ido a la puta todo esto. Bueno, da igual. Menudo nuevo mundo, ya ves, eh. Vale. El tema... Bueno, en nada sacamos otro colono. Eso está bien. Vale. El nuevo mundo es el patio trasero. Pelín. Molan las unidades de la orden teutónica, tío. Es como un poco utópico, ¿no? Que la orden teutónica estuviera como iba en estos momentos. ¿De qué seríamos capaces si usáramos el 100% de nuestro cerebro? Pues a saber, tío. Voy a subir estos centros comerciales de nivel. Este no puedo. Voy a debearlo, ¿qué? ¿Qué? Mejorar la capital por 35.000 de soldades, que me parece bien. Voy a ir subiendo todos estos centros comerciales de nivel. Vale. Que así ganamos más Pastuki. De repeler el Sunset Invasion. Mira, el Kremlin al final no lo mejore más, tío. Podríamos mejorarlo. Aunque, sinceramente, da un poco igual, ¿no? Quintas para Alemania. Ahora lo miramos. Un segundo. Que terminé de mejorar estas provincias. Vale. Me falta alguna más de nivel 1. Esta también la subimos a nivel 2. Esta no puedo. En un estado compañía comercial. Esto no es estado, tío. Había logrado convertir el Mar Blanco en el nodo más valioso del mundo. ¿En serio? ¿Pero será con algún país en concreto? Vale. Me falta alguno. Creo que lo tengo todo. Bueno, aquí me faltan. Podría subir alguno a nivel 3. Hay un logro de hacer el Mar Báltico el más poderoso. ¿Ves? El de Master of India me lo podría haber sacado también, tío. Pero bueno. Pues yo no lo veo, ¿eh? Jefe. Tener cores en AD, Normoz y Malacca. Tiene 8 monumentos al nivel 3. Ese podría sacarlo en alguna campaña también. Es con Suecia. Es con Novorod. Es con un país en específico. Vale, vale, vale. Hombre, puede ser una partida divertida también, la verdad. Vale. Ese me va a dar un colo nomás. Por cierto, tengo que meter al comerciante. Que transfiere en Kazan, por ejemplo, ¿no? Cambias la monarquía azarista por la teocracia y la orden teutónica. Es Tonks sin Jesus. Bueno, Siberia no es nuestro, ¿no? Vale, me falta mandar un colono ahí, tío. Voy a quitar a este y lo vamos a mandar aquí. Ah, no puedo llegar. Vale, no puedo llegar. Vale, pues lo voy a colocar aquí. Lástima. Vale, y ahora obviamente con los puntos que estamos sacando vamos a pillar las ideas y sacarlo antes. Y si queréis que hagamos alguna invasión... Podemos intentar formar a Alemania con esta campaña hasta el final. Ahora votamos, ¿vale? Cuando terminemos esto votamos si... ¿Queréis que formemos a Alemania en esta partida? O intentarlo al menos. O si queréis que empecemos una nueva campaña. ¿Vale? Eso es lo que decidéis vosotros. Cruzada, Alemonias... Alemania no ve demasiado calentada. No son tantas provincias, ¿no? Bueno, hay que tener como 40 o algo así. A Jerusalén. Hombre, pero que pudiéramos conseguir algo, ¿no? Sería como lo guay. ¿Cuánta pasta ganamos, tío? 177. ¿Qué ingresos tengo? 500 ingresos. Let's go. Vale, más crecimiento colonial. Mira a ver qué necesitas. Voy. Vale, ¿qué hacemos con tanto dinero, chicos? Vale, necesitamos lo siguiente. A ver, lo más duro es tener 50 provincias en Alemania. Eso es lo más duro. Y lo tendríamos que tener Berlín, Brunswick, Múnich, Augsburg o Wuttenburg, Nuremberg o Frankfurt, Niedersen o Colonia y Dresde o Turingia. Son bastantes provincias, ¿eh? Yo lo veo un poco hardcore, la verdad. Poquito hardcore. ¿Estáis preparando algo estilo civiliza como puedas? No estilo civiliza como puedas, pero estábamos preparando una partida al Humankind, lo que pasa que no termina de salir, tío. Vale, vamos a mandar aquí el colono. Falta de oficiales. Pero si estamos preparando una partida multijugadora al Zip, tío, lo que pasa que no... O sea, la gente, digamos que está poniendo peguitas y tal, ¿sabes? No somos los mismos que civiliza como puedas, ¿eh? Los que me han invitado. Otra campaña del Ambenar. A ver, ya. El tema es que hay tantas cosas que jugar y tantas cosas que ver que es complicado como tener contento a todo el mundo, ¿no? Por desgracia. Otro civiliza y se acabó. El civiliza volverá en el futuro, chicos. El civiliza hay que dejarlo ahora descansar un poquito. Ha molado mucho, pero hay que dejarlo descansar un poquito. Ah, rebelde es en Lubeck. Y aquí tenía un ejército, ¿verdad? Ahí está. Y más de uno. Claro, es que en Lubeck ganaremos bastante pasta, ¿no? Lo tonto. Hombre, Lubeck tendría que subirlo de nivel, ¿no? Es que no puedo subir esto, claro. O sí. Ah, sí que me deja un estando en compañía comercial. Hombre, podríamos hacer aquí estados, ¿no? Ah, no me da. Joder, no me da, pero para nada. ¿Puedo expandir la administración? Eh, harás una multi con subs. Es que no me gusta mucho jugar multi, chicos. En directo, ¿sabes? Buenas, VT Rocker. O sea, yo si queréis que sea en plan fuera de grabación. Y alguien si lo quiere streamear por su lado o lo que sea. Eso me parece perfecto. Pero en general no me gusta mucho streamear las partidas multijuador, chicos. No lo disfruto, ¿vale? Es como algo... Es como algo personal. Me parece que no estoy ni intentando divertir al chat, ni estoy pasándomelo yo bien, por así decirlo, ¿vale? Voy a subir este también. Es un poco raro. Supongo que os parecerá una tontería porque mucha gente streamea sus partidas multijuador. Pero yo sinceramente creo que la gente que streamea las partidas multijuador está concentrada en la partida y no está concentrada como en hacer el directo entretenido, ¿sabes? Y yo... O sea, en mi opinión creo que el directo ha de ser entretenido sí o sí, ¿sabes? Sí, offline, perfecto, tío. Yo por mi offline no hay ningún problema, tío. De hecho, es que creo que es lo suyo incluso, ¿eh? Pero bueno. Vale, eso terminan ya estas colonias. En principio, en cuanto empecemos esta colonia nos debería saltar ya el logro. Vale, voy a hacer una cosa para que se vea. Voy a poner mi cara por aquí, ¿vale? Voy a poner mi cara por aquí porque debería verse como abajo a la derecha. Termina la treva con Brunswick. No me gustan los directos de MPs. Yo es que he visto alguna vez directos de MPs y no me gustan... O sea, a mí no me parecen entretenidos. No voy a hacer algo que no me parece entretenido, ¿sabéis? Mira, que os tengo mejora el centro de comercio abaratado, tío. Podría haber esperado un poco. Levantamiento de indígenas, pero lo tenemos controlado. A ver, ahora hacemos una votación a ver qué queréis que hagamos. Si queréis que nos calentemos con Alemania, por intentarlo. Tampoco nos quedan muchos años. Nos quedan un siglo más o menos, unos 100 años de partida. Pero bueno, ¿es posible que podamos hacerlo? ¿O queréis que empecemos una nueva campaña? ¿Qué no va a ser? O sea, sería o la del lago suizo. Bueno, podemos hablarlo, ¿no? Pero podría ser lago suizo, podría ser granada. O sea, lo único que es jugar en granada, siendo que empezaremos en YouTube pronto la del siglo de oro también, que me gustaría hacerla. Italia puede estar bien también. Vale, podemos hacerla de formar Italia. Vale, me parece bien. Pero bueno, ahora lo votamos, ¿eh? Porque si queréis que nos calentemos con esta campaña. Yo es por cerrarla ya. Tío, os va petado por cierto últimamente el EU4, chicos. Ahí me va un poquito mal. Os va un poco mal el juego. Yo la lié con el logro este y se me pasó. Me convertí al protestantismo en una palmada. Ya, es que te llama como la atención, rollo, intentar formar... ¿Cómo se llama, tío? Intentar formar Prusia o Alemania o algo de esto, que creo que te piden ser protestante. Y luego se lía, ¿no? Espera, voy a compartir la pantalla. Bueno, está compartiéndose el juego, ¿no? A ver. Es que creo que así se verá mejor, tío. O sea, así se verá 100% cuando salte el logro. Ah, bueno, me están atacando por aquí. Mierda. Fuck. Estamos en guerra con Bengali y Transoxiana. ¿En qué se ha metido Francia, tío? Francia se ha metido contra Ormuz. Me están jodiendo, tío. Fuck, tengo que traer tropas aquí. No me había enterado de que estábamos en guerra contra toda esta gente. Florencia, Milán, Nápoles, otra más pequeña. Jugamos Florencia no hace mucho, tío. O sea, el tema es que jugamos Florencia no hace demasiado, ¿sabes? Hicimos el logro del príncipe de Egipto. ¿Con Nápoles? Hombre, con Nápoles hay algún logro también, claro. Con Nápoles mola, tío. Sí, sí. Vale. Y ahora mandamos aquí al último colono. El otro lo podemos poner a mejorar el desarrollo en Marimburgo, por ejemplo. 51 de desarrollo en la capital al final, ni tan mal. Porque no puedo mandar el colono aquí. Ahí logro Nápoles de formar Italia. Mira, han echado al mameluco. Nice. Vale, esto se está colonizando. No sé si en el momento en que empiece a colonizarse ya saltará el logro. Vale. Y mañana haré reinicios hasta conseguir un inicio guay con la de Bizancio. Vale. Y con la campaña de Bizancio, pues... A ver, esa qué tal va, ¿sabes? El de Nápoles es ser potencia mundial. Bueno, pero supongo que acaba siendo potencia mundial, ¿no? No lo he jugado nunca y me moló mucho. Y tiene árbol de misiones propio también, ¿no? F-Ambenar. F-Ambenar, ¿por qué? ¿Por qué F-Ambenar? Está muy guapo el mod, tío. Y... A ver si le sacan alguna actualización pronto. Yo creo que estarán trabajando a top en ella. Vale. Pero, hombre, el Ambenar, no. Que está todo guapo, tío. Vale, el barrio extranjero... Vale, esto se está colonizando ya. ¿Cómo vamos? 116 de 117. Tiene que terminarse esta política, chicos. Podría poner alguna historia de estas, ¿no? Asimilación de nativos. Lo que pasa es que no hay, creo, tío. Conceder privilegios más crecimiento colonial global. Voy a poner esto. Te da reclamaciones en Grecia y con dos Sicilias en Jerusalén. ¿En serio? Pues podemos hacer esa campaña, tío. Es pequeñito, pero tiene árbol de misiones. Bueno, y luego eso. Italia tiene, claro, claro. Aunque no sé... No me veo invadiendo Jerusalén con Nápoles. Pero bueno, supongo que va a tocar hacerlo. Supongo que puede tocar hacerlo, ¿no? Ojo, esto va todo lento. Bueno, 140 en realidad va bien de... Va rápido, pero no está. Vale más relaciones diplomáticas. ¿Qué hago? He hecho un cable a esta gente, tío. Asedio transoxiana. Vamos a asediar transoxiana. Traxoxiana. Voy a empezar una, pero una va a ser en YouTube, jefe. Una va a ser en YouTube. Mañana en directo eso sí va a ser de Warhammer, tío. De Warhammer Total War. Descubriendo un poco de lore y esas cosas, tío. Tengo como curiosidad, ¿sabes? Plan intentar ver el juego de forma como genuina. Bueno, en YouTube es Bizancio. Y aquí va a ser la de Nápoles. Pero esta la vamos a empezar ahora. Qué guapa la música del... Del Victoria, tío. ¿Con qué raza? Pues os dejaré votarlo, porque no tengo ni idea, tío. Me gustaría jugar con los egipcios, ¿sabéis? Formar Grecia irá por el logro, pero es muy difícil. ¿Y cómo se hace la de formar Grecia, tío? Ah, la de Bizancio va a ser complicadilla. Ahora me voy a pasar de tecnología militar. Vamos a pillar esto. ¿Perdemos? Ojo. Hemos ganado. Vale. No hay mucho más que asediar por aquí, ¿no? ¿Tienes todos los DLCs? Creo que no tengo ninguno. Me han echado la Transoxiana. Creo que no tengo ningún DLC, la verdad. Vale, Ormuz está gigantesco. Hemos entrado en guerra con Bengala también. El puto francés se ha metido un follón del carajo, tío. F de Egipcios. ¿Por qué? En la mera noté un evento de una compañía que se fue al Nuevo Mundo y tal. Si te refieres a la historia de los elfos de la luna, hice un vídeo en YouTube contándolo. Me molaría hacer más vídeos de esos. Creo que gustó. Ah, son DLC los egipcios, tío. Vaya. Joder, son un DLC los egipcios y cuánto cuestan. A mí me llamaban la atención los faraones esos. Los señores funerarios o no sé cómo se llaman. ¿Cuánto vale un DLC del Warhammer? Reyes funerarios. ¿Tienes el 1? Sí. Claro, esa es otra. Jugaremos con el... Jugaremos con el modo este de los... De los reinos divididos, tío. De los reinos mortales. Es que igual va muy petado el streaming entonces. Es que no lo sé si es muy exigente el juego. ¿Cómo mola la banda senora, tío? Tío, estoy pillando todos los poderes, ¿eh? En la campaña de Corburia. Ah, sí, se fue una compañía de mercenarios. Es verdad, es verdad. Se fue al nuevo mundo. Estoy muy guapo. Mira, no me acordaba de lo de Corburia. Han echado a Mayapajit. Tío, me gustaría jugar en Asia también, ¿sabes? Tío, hay tantas campañas que tenemos que hacer en el EU4. No da la vida, ¿eh? Esto es hacer horas de streaming también, ¿no? Si lo tienes en ese no debería haber mucho problema. Y yo, una pregunta, chicos. Si te compras los DLCs del Warhammer, entiendo que hay más facciones jugando. Y que el juego va a ir peor, ¿no? O sea, ¿va a ir mejor si tengo menos DLCs? Pregunta importante. ¿Va a ir mejor el juego si tengo menos DLCs? ¿O no tiene por qué? SSD. Ya, me lo tengo que instalar, ¿eh? Tengo que hacer hueco, tío. A ver qué me desinstalo. Es que me quedan como... 7 gigas libres o algo así, tío. Claro, tendré que instalarme ambos DLCs, ambos juegos también. Son las mismas, solo que no son jugables. O sea, son parte del parche, por así decirlo, ¿no? El consumo es el mismo. Ok, ok, ok. ¿No hay falta que te instales el primer juego? Para jugar a los reinos mortales no hace falta. Joder, será pesado que flipas, tío. Vale, vamos a meterlo en... Cracovia, tío. Al colono. 20 euros, vale, en Steam. Bueno, 18,99, hostia. Joder, son más caros de lo que pensaba, tío. Vale, son más caros de lo que pensaba. Entre Warhammer 1, 2 y 3 hay una macro campaña. Es que eso es lo que decía, que me moraría jugar en el Reinos Mortales, ¿sabes? Pero si va a ir muy mal el juego, pues casi mejor no, ¿no? Jugamos con el vórtice ese. Ey. Ha habido paz incondicional. O sea, me has matado no sé cuánta gente, Francia, para dar una paz blanca. Eres gilipollas. El vidente, el loco. Los DLCs son para comprarlo para jugar con una facción en concreto. El parque te obliga a deserrar las facciones y comprar el DLC te deja jugarlas. Vale, el DLC como que te las activa entonces, ok, ok, ok. O sea, es parte del parche, por así decirlo. Ok, 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 mola. Vale, más crecimiento colonial global. Tenemos que tener bastante, a lo tonto, tío. Pasa que esto sube muy lento. 150 al año y estoy con un colono. Una raza nueva vale entre 19 euros y los de veces que meten nuevas facciones para razas que ya tienen 10. Nah, patata, que no pasa nada. Jolín, no tienes por qué pedir perdón por no pasarte por el directo, tío. Luisiana británica. Molaría que en estas provincias hubiera salido oro, aunque la verdad es que no os da igual. Quiero tener un poquito más de capacidad de gobierno, estaría guapo, tío. Mira que estamos sacando puntos administrativos, ¿eh? Ahora os diré que DLCs tengo, pero vamos, es que me da la sensación de que tengo poquitos. ¿Puedo confiscar tierra? Vale, vamos a poner gestión automática de rebeldes. Os juro que no lo veo, tío. Tío, no veo el botón de esto, tío. Estoy súper ciego, ¿no? No lo estoy viendo, pero nada. Vale, estos que se van aquí para el norte. Ey, ¿y este territorio? ¿Se lo puedo pedir a Austria con favores, tío? A ver. De vuelta provincia núcleo. No le puedo pedir una provincia, ¿no? Por favores. Estaría guapo eso. Estaría guapo. No. Sube la autonomía. Revuelta en Halsingrath. ¿Esto será Dinamarca o qué? Sí. Unos revolucionarios. Que no se propague la revolución por mi país, ¿eh? Al final Finlandia no lo hemos integrado, ni le hemos hecho nada. Ha sido colegoncios toda la partida. Los DLCs del 1 de Silvanos y Hombres Bestias han perdido mucho porque los últimos dos tienen lo mismo y cuesta la mitad. Claro, pues eso, decídmelo. ¿Hay algún DLC que tenga que tener sí o sí, chicos? ¿Hay algún DLC que tenga que tener sí o sí para disfrutar más del juego? Porque eso me parece importante, tío. A ver, tampoco me quiero dejar mucho dinero, ¿sabes? Pero sí, va a ser como mucho mejor la experiencia. Una Soflexi. Según la facción que quieras jugar, ninguno es importante. Es que por lo que veo son DLCs como de personajes, ¿no? ¿Sólo si vas a jugar con esa facción? Vale, vale, vale. Blood for the God, Blood, son... Claro, ¿y cómo os mola que la gente juegue a Total War? ¿Que enseñe las batallas o que las pase automáticamente? Y ahí está el Cruzado Báltico. Let's fucking go. Le crucé Baltique. Como la Orden Teutónica o la Orden Livonia, ten toda Rusia como provincias núcleo y conviértelas al catolicismo. Let's fucking go. Vale, chicos. Y ahora vamos a hacer algo que creo que va a ser parte de nuestra religión. Ya desde hace unas semanas. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Que os quiero enseñar. ¿Era este mapa? Es que a ver dónde tengo este mapa ahora, ¿sabes? A ver, ¿cómo lo llamé, tío? Logros, puede ser. Estoy seguro que me dice un PSD de esto, tío. Logos. Logos, logros. Será uno de estos, ¿no? No me jodas. Y ahora yo dónde tengo el archivo, tío. España, civiliza como puedas. Aquí campañas históricas, ¿eh? Victoria, senderos, Shadowlands. Cruzado Báltico. ¿Dónde tendré el archivo, tío? Juraría que lo grabé como PSD en algún sitio. ¿Y dónde coño lo habré dejado? O sea, sé que la imagen es esta. Pero claro, aquí está... Aquí está pocha, ¿no? No lo tengo por ningún lado, tío. ¿Alguien lo...? Ah, está aquí. Mira, mira. Partida SEU4. Lo tengo. Vale. Vamos a colorear, chicos. Creo que hemos terminado todos los logros de la orden teutónica. Vale. Ahora, como no ponga bien los colores, la gente me va a matar. ¿Polonia hay que retocarla? Aprovechamos para retocar Polonia. Vale, espera. Voy a hacer una cosa. Voy al menú principal. ¿Tienes el logro de España ese emperador? No. Me faltan varios con España. Y el del Golden Century tampoco. Pero eso lo haremos en YouTube después del de... del de Bizancio, seguramente. ¿De dónde sacaste la foto de la miniatura de la serie del cruzado báltico? De internet. Ya saltó el logro. Sí, ya hemos sacado el logro. Ahora empezaremos otra campaña. Pero quiero pintar primero. Es que no sé cómo vamos a poder arreglar Polonia, sinceramente. Está muy mal. Tío, pero la gente se picó muchísimo porque pinté mal los países, ¿eh? La gente se picó muchísimo, tío. Vale. Vale, quiero pintar bien la orden teutónica primero. Vale, entonces... Voy a utilizar otro color, yo creo, para la orden teutónica. Es que Polonia Telita... Ah, pero tampoco fue para tanto, tío. La gente se... se mosqueó un montón. Vale, ¿de qué color pintamos la orden teutónica? De naranja, por ejemplo. Uno que... que se diferencie un poquito. Vale. Entonces son... Neumark y Dranburg. Claro, es que aquí Dranburg no existe, ¿no? O sea, Neumark yo creo que es esta de aquí, ¿no? Claro, es que estas yo creo que las metieron con... las metieron más tarde, tío. Esto es Danzig, que sí que existe. Tuchel. Kulmes está de aquí. Osterode y Marienburgo. Osterode y Marienburgo. Ermlans, Osterbulw y Konigsberg. Y Memel. Vale, esto es la orden teutónica. Neumark lo tengo como Brandenburgo. Vale, entonces sería así, ¿no? Vale, entonces esto sería la orden teutónica. Voy a buscar una imagen. Vale. Vale, y con esto ya tenemos... A ver, igual molaría más poner los logros que no las banderas, ¿no? Pero bueno, es que si no igual es demasiado. Vale, lo pongo por aquí. Entonces aprovecho y arreglamos Polonia. Ahora arregla Polonia. Es una inversión a futuro. Vale. Vale, entonces Polonia. Contamos las provincias de Mazovia. A ver... ¿Tienes el logro de Enrique el Navegante? Sí. Brandenburgo lo podrías arreglar ya que estás. No contamos Mazovia. Ah, claro, porque Mazovia tiene sus propios logros. Vale. Polonia es... Fuck. Polonia son estas dos de aquí. Esta, esta y esta. Claro, y esto ya es Mazovia, claro. Joder, pues sí que lo puse mal, ¿no? Vale, son estas... Así. Claro, pues espérate. Vale. Ragua. Y esto es Varsovia. Vale. Vale, entonces esto iría así. Inoui casi... Sassi también es suya. Vale. Lo hay que rodear Varsovia. Así. Y esto es Chelm. Vale, esta no nos corresponde. Chelm sí que es nuestra. Veld no es nuestra. Y esta tampoco. Y estas tampoco. Polonia tiene territorios de Moldavia. Ya, ya, ya. Así consciente. Vale, esto iría así. Podole y Halitz. Vale. Y estas ya son de... Vale. Así es Polonia, ¿no? Que estas pintando son los países con los que hemos sacado ya todos los logros. Que aquí el problema es que se me queda pocha la bandera de Polonia, ¿no? Y no la puedo cambiar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale. Y Brandenburgo, ¿cómo quede entonces? Claro, Brandenburgo es más grande también. Vale. Polonia está bien. Ahora. Con el tema un poco los colores, ¿no? Que se nos quedan un poquito rarunos. Vale. A ver, Berlín. Tiene esta de aquí y esta de aquí. Y Almark, ¿no? ¿Así? Vale. Creo que lo tenemos, ¿eh, chicos? He arreglado el mapa. Vale. Vale. Pues yo creo que estamos bien, tío. La venganza de Drácula... No, no lo he intentado nunca, tío. No están bien las del oeste. A ver. Teniendo Newmark aquí. Es Teinberg, la de debajo, es de Brandenburgo. Esta no nos pertenece. Esta de aquí no pertenece a Brandenburgo. Luego la de encima de Uckerman sí que es de Brandenburgo. Eso es Berlín. Rupin. Poslam y Brandenburgo, ¿no? ¿Es así? Otro color para Brande. ¿Qué te parece el emisor de Manchuria? Pues no lo he probado nunca, tío. Pruebas este color a Brande. Mierda. La izquierda de Brandenburgo está mal. Es que es difícil acertarlo, ¿eh? O sea, este es Berlín. Rupin. Rupin. Brandenburgo y Posdam. Brandenburgo y Posdam. Y luego son Prigids y... Y son estas dos, yo creo que está bien. Al Mark. Ah, vale, vale. Al Mark es esta de aquí, ¿no? Vale, y esta es Gris. ¿Así? Vale, ese es de Sajonia. Vale, pues ya está. Vale, pues hemos apañado. Y hemos utilizado colores distintos. Vale. Pues guay. Vamos a guardarlo. Y ya con esto doy por finalizada la campaña. Voy a poner esto aquí. Ya con esto doy por finalizada la campaña del Cruzado Báltico. Chicos, it's over. Y ahora es cuestión de decidir cuál hacemos a continuación. ¿Cuál va a ser la nueva campaña que comencemos? Que esta va a ser exclusiva de directo, ¿vale? Esta va a ser exclusiva de directo. La iremos haciendo solo en directo. Yo creo que Italia con Nápoles sería lo suyo. ¿Suecia? A ver, yo diría que Suecia no porque... Suecia... Acabamos de hacer una campaña con la Orden Teutónica. Uno Oriente para cambiar. Mensajero de Manchuria. ¿Cuál es la de Mensajero de Manchuria? A ver. El de Suiza me molaría hacerlo también. Es el candidato de Manchuria, ¿no? Nápoles, dos Sicilias, Italia. Yo creo que voy a daros a elegir entre el lago suizo, ¿vale? Y... Y Nápoles, ¿vale? Y ya haremos después una campaña en Asia después de esta. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer una predicción. No, perdón. Voy a hacer una encuesta. Nueva campaña. Vale. Lago suizo. Nápoles. O... Nápoles. Vale, estoy para... Ir votando, chicos. Voy a ir un momentico al baño, ¿vale? Voy a ir un momentico al baño mientras tanto. Voy a ir un momento malo. Gracias por ver el video. 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 En fin, vamos a empezar campaña con Nápoles. Creo que no he jugado nunca con Nápoles. Hay varios logros que conseguir también con Nápoles. Entonces, estamos en tregua con Provenza y con Aragón y estamos en unión personal con Aragón. Vamos para allá. En Iron Man, obviamente. Me lo vamos a llamar Pizza Napolitana. Nápoles tienes el de Italia y el de convertir Nápoles en gran potencia. Tenemos mucho trabajo. Vale. Tras la rebelión siciliana de 1282, el rey de Nápoles, Carlos de Anjú, perdió el control de la isla ante Pedro III de Aragón. ¿De la isla? Ah, de Sicilia. Al quedarse solo con los territorios de la península italiana, se dio por perdido el reino de Sicilia y su sobrano adoptó el nombre de Reino de Nápoles. Cuando Juana I murió sin descendencia, el reino napolitano cayó en un estado de guerra civil constante. Comprimos con toda clase de derechos y títulos a su nombre, luchando entre ellos por controlar el reino. Alfonso V de Aragón resolvió la disputa con sangre, expulsando a los demás pretendientes y uniendo la corona de Aragón con el reino de Nápoles. En 1444, el reino de Nápoles está atrapado en una situación muy delicada. Sigue en una unión con la corona de Aragón, pero los derechos aragoneses al trono son débiles y aún se sigue discutiendo a quién pertenece de verdad el trono. Con lazos familiares con el reino de Francia, la crisis sucesora napolitana se ha convertido en un asunto de gran importancia entre Francia y Aragón. Al norte, los estados pontificios controlan Roma y gran parte de la Italia central, mientras la península italiana está fragmentada en pequeños señoríos como Florencia y ciudades-estado como Lucca y Bolonia. Al sur, Túnel sigue siendo una gran amenaza para la estabilidad económica del reino, ya que sus piratas suelen asaltar la costa napolitana y trastocar el comercio marítimo italiano. Sin embargo, la gran pregunta sigue en pie. ¿Cómo se librará Nápoles del férreo dominio aragones y unirá las dos Sicilias? Pues eso lo vamos a descubrir. ¿Con Nápoles vas a intentar ir a por la unión personal de Aragón? Pues no lo sé. No solo pizza se llama el logro y le pone el nombre pizza napolitana full estereotipos. Traxium, en vez de esperar el evento que te da la independencia, aprovecha el día y haría guerra de independencia con los rivales de Aragón. Vale, que me apoyen la independencia, ¿no? Los descendientes de la reina Juan están en Provenza. Si te sirve de consejo, métete en el imperio y conviértete al protestante para tomar Roma sin malus. Tienes que entrar en guerra con Aragón antes de que te libere para conquistar Sicilia. Suele pasar el evento antes de que acabe la tregua. Y Salomón dice que llegó a tiempo. Vale, pues religión, somos fe católica, el gobierno somos una monarquía y estamos cerca del Sacro Imperio Romano. Si te registras en Total War Access es gratis. ¿Cuál es Dan? Alianza Conferencia puede ayudarte a acabar con la unión personal y de paso cerdeño. Creo que hay que buscar a quien me va a querer apoyar la independencia, ¿no? Castilla. Vale, pero esto es cuando acabe la tregua, ¿no? Vale, entonces Castilla se peta Aragón y nosotros conquistamos Sicilia entera, ¿no? Es un poco el plan. Me parece bastante guay, la verdad. Vale, estamos cogidos de tierras de la corona. Voy a confiscar tierra. Vale, y vamos a dar una dieta. Vamos a pedir... Venga, reacciones del Papa. No, 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 el de Cartago de Lendaes no lo vamos a hacer. Ni de coña, o sea, a este logro le van a dar por el culo. A ver, tenemos que hacer... Garantizar la independencia de Francia, el Imperio Otomano y Rusia. El Sacrísimo Imperio Romano. Formar Italia es uno de los principales que vamos a hacer. Y convertirse en una gran potencia como Nápoles. No solo pizza se llama, tío. Ok. Mira, usted, te aconsejo que hables con ellos. A ver, podemos intentar subir relaciones un poco con todo el mundo, ¿no? No es un logro difícil, es un logro coñazo. Tenemos que conseguir que la región de Túnez, como un país italiano, tenga 100 de devastación. ¿Vale? El tema es que se sube muy lento y es muy aburrido hacerlo, ¿vale? O sea, es un logro... Es un logro coñazo, tío. Es un logro que no es difícil, es un logro que es un rollo. Es que le hagas una pedazo de guerra a Nápoles y estar ahí un montón de rato, tío. O sea, yo lo veo... A mí no me motiva sacar ese logro, sinceramente. Pero bueno. Busca a los rivales de Aragón. Piensa, jefe, que no te puedes aliar cuando eres una unión personal, ¿vale? Pero mira, Austria y Saboya... Claro, tendremos que declarar la guerra nosotros. Eso va a ser importante. Voy a construir... No, voy a sacar mercenarios, yo creo. ¿Cuándo acaba la tregua? Abril del 47, o sea que hasta el 47 no podemos hacer mucho en realidad salvo subir relaciones con los rivales de Aragón que hemos dicho que son Austria y Saboya. Así que voy a ir mandando relaciones para aquí y relaciones para aquí y relaciones para aquí para hacer la misión, ¿vale? Si entras al imperio podrías sacar a Siena, Florencia y Luka que te dan reclamaciones tus misiones por allí. Vale, vamos a mirar las misiones de Nápoles, chicos. Nápoles independiente, nación súbdita y tener al menos un 90% del límite de fuerzas, nos daría legitimidad y reclamaciones. Y ciudad renacentista, tener 5 provincias con iglesia y incorporar el renacimiento, ¿vale? Pues de momento no tenemos mucha prisa por nada, salvo por lo que digo, ¿vale? Irá haciendo por aquí un general, supongo. Vale, y vamos entrenando. Jackson destruyendo Aragón, ¿qué tipo de tradición es esta? Ya, tío. Feels bad, man. Feels bad. Vale, y por aquí tenemos que un barco comercial. Francia entrega el maine porque es un cacas. Y vamos a mandarlo a Génova, ¿o qué? No da mucho beneficio, la verdad. En Alejandría pone que da beneficio, pero no creo, ¿no? Y voy a poner... Oh, tenemos bastante buen rey. La que hay, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, 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 tío. Esa suscripción de nivel 1, muchas, muchas gracias, tío. Voy a poner un consejero de... Yo qué sé, son un poco malos todos, tío. Vamos a poner este momento. No te va a durar el rey. Ya, es decentillo, tío. Menos que los de consejero, visionario arquitectónico... Disciplina es bastante decente el rey, ¿eh? Las cosas como son, es bastante, bastante decente el rey. Vale, entonces... Ahora habrá que buscar que estos me apoyen la independencia en cuanto sea el 47 y declarar nosotros la guerra. Y tomar Sicilia entera si podemos. ¿No tengo reclamaciones o sí, tío? Ah, no solo son reclamaciones, sino que son cores. O sea, todo esto lo pillamos de gratis. De puta madre, ¿no? De puta madre, tío. Vale. Sí, sí, sí. Tenemos núcleos de putísima madre. Vale, voy a intentar llevarme bien con el Papa mientras tanto y eso. Y si a usted... A ver, con que nos apoye la independencia castilla deberíamos poder sacarlo, ¿sabéis? Navarra, Sina y Venecia. A ver, Venecia, sinceramente, nos puede dar bastante por el culo, ¿eh? Te salga como unos rasgos. A mí me salió con payasos, falcador y cobarde. Eso es muy mala suerte, ¿eh, Salomón, tío? Eso es tener muy mala suerte. Y luego, a nivel de barcos, no sé si debería sacar alguna galera más o algo. A ver, seguro que daño no hace tener dos galeras más, ¿no? Provencia y Castilla te terminaban viendo como alguien a quien vas a guisar. Pero no vamos a entrar en Aragón en principio, ¿sabes? En plan, creo que tenemos... O sea, para formar Italia no sé qué nos pide exactamente. Teca administrativa 10, tener Milán, Florencia y Roma. Y 20 provincias al menos en Italia. O sea, no tenemos por qué conquistar Aragón. O sea, si lo hacemos bien, ¿no? Pero no tenemos por qué hacerlo. Voy a subir la velocidad de momento. A ver si nos sale bien el plan. Igual no sale bien el plan. Igual sí. Esta campaña se va a llamar no solo pizza, tío. Me hace mucha gracia. ¿Somos napolitanos? ¿Sos sucios aragoneses conquistaron nuestras islas para robarnos el oro? Ay, Sicilia es súper buena isla, ¿eh? En plan, tener todas estas provincias al principio de la partida con lo buenas que son es la polla, tío. ¿Aragón unión personal o vasallo? Pues sí. A ver, lo que podamos, ¿eh? Aquí no nos vamos a rayar nada, tío. Igual tenemos luego alguna misión para ir contra Aragón. Unir dos Sicilias, estado de presidio, relaciones romanas. ¿Si te conviertes en Italia pierdes el de Nápoles? Creo que no. O sea, Nápoles... Ah, bueno, puede ser eso, ¿eh? Puede ser lo que dice Yaro, ¿eh? A ver, en principio creo que seremos gran potencia antes, ¿no? Espero ser gran potencia. Vale, esto es tener 20 galeras. Y nos dan un montón de reclamaciones también. A ver, si nos podemos expandir por el norte de África también va a estar bien. Habrá que pegarse con el otomano. Hacemos nocebe a Bizancio. Tienes misión de restauración y entreno con Aragón, pero si pasas Italia tendrás árbol de misiones italianas. A ver, yo intentaría aprovechar todo lo que tengamos de Aragón, la verdad. Vale, esto está muy bien. Esto está muy bien. Vamos a ponernos en dos de estabilidad. Me saqué el logro de Italia. El logro que me faltó es el de que Túnez tenga 100% de devastación en todos los territorios como cultura italiana. Es que ese logro yo lo veo horrible. A ver, igual lo intentamos sacar en esta campaña, ¿eh? Pero es que el logro de Túnez yo lo veo una tremendísima mierda, ¿eh? Sinceramente. Cuando conquistes... Sí, a ver, que en realidad ser octava potencia no debe ser muy difícil, ¿no? Es un poco lo que dice Beatty Rocker, que en cuanto conquistemos algunas cositas ya vamos a estar bien. O sea, que eso me tranquiliza. Tío, me voy a empezar una campaña, ¿no? Porque llega un punto siempre que estamos como tan tochos. Río 1700 y tal, vas tan fuerte que ya pierde como un poco de gracia el juego. Vale. ¿Cuándo termina la tregua? Abril. Vale, tengo que declarar guerra instantánea. Creo. Ahora veremos, ¿eh? A ver quién nos apoya en la rebelión. Es en abril. Ese logro lo sé que en 40 años es el de la pizza, ¿en serio? A ver, sin cuando seamos la en potencia ya está, ¿no? El reino de Italia y el imperio. Y ahí está, termina la tregua con Aragón. Vale, entonces. Castilla, apóyame. Mierda. Castilla está en guerra, vale. Pero igual es solo por eso. Contra Francia. Guerra inglesa-francesa de unificación. No me jodas que Inglaterra va a ganar la unión personal, tío. Hostia, como Inglaterra pille la unión personal en Francia, tío. Ojo, como Inglaterra pille la UP en Francia, ¿eh? Esto es tocho. Sí, sí, papá y el otro. Este no quiere.